a el hueso lo que más corren en los montes los montesinos el fotógrafo el fotógrafo el mismo que dice por cierto la chica la chica la chica la chica la chica la chica el hueso el hueso Gracias por ver el video. Pío, 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 pío. Pío, pío, pío. Pío, 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 pío. Que lo que quiero es Pio, 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 Pio Dono, Dono, Dono. Dono, Dono. Juanjo, Juanjo, Juanjo. Que lo que quiero es Digo, el Dios, no sabés que con Pio. Ya, ya.